Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Santiago Laplañe, del Instituto de Cálculo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, y también integrante del proyecto Moebius, que es un proyecto del Departamento de Matemática de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, para enseñanza de la matemática a través del arte, a través de creación de obras de arte, o tal vez, obra de arte es un poco pretencioso, bueno, a través de ilustraciones o imágenes digitales que podemos crear con estos programas que están acá, con Surfer, con Britney, con Mornaments, algunos programas más a veces usamos, pero principalmente estos tres son los programas que estamos usando. Estos programas nos permiten hacer nuestras propias obras de arte en la computadora, utilizando algunos conceptos, herramientas matemáticas. Pero lo bueno de estos programas es que no se necesita aprender matemática previamente, podemos descargar los programas, abrirlos, empezar a jugar, a prestar botones, cambiar numeritos, y ver qué va pasando, y a partir de ahí vamos haciendo nuestra propia obra de arte. Realmente, mientras queremos hacer cosas más avanzadas, tenemos que ir aprendiendo más matemática, pero también puede ser simplemente jugando un poco, moviendo numeritos, que lleguemos a algo que nos guste, y sin entender mucho lo que está pasando, o a un poco, vamos de a poco descubriendo qué es lo que está pasando, podemos hacer algo que nos guste y podemos mandarlos a esta convocatoria. Lo que estamos lanzando ahora es una convocatoria de arte matemático, con motivo del Día Internacional de la Matemática, que ya pasó, fue el 14 de marzo, ahí abrimos la convocatoria, y pueden encontrar la información de esta convocatoria acá en la página del Departamento de Matemática, DMUBAR, el último nuevo es la que estaba recién ahí, pero DMUBAR solamente también la manda acá a web DMUBAR, y esta convocatoria, entran acá, ahora les voy a poner el video en el Facebook donde lo compartamos, va a aparecer el link exacto para llegar acá directamente, es una convocatoria de arte y matemática, acá dice hasta el 30 de abril, pero ya extendimos un poco más también hasta el 7 de mayo, para que todos tengan tiempo de presentar sus obras, a fin de abril está la Semana de Matemática en exactas, entonces para que la gente que participa ahí pueda tener tiempo de terminar sus obras y mandarlas a la convocatoria, extendimos ya hasta el 7 de mayo, y bueno, es una convocatoria para hacer obras de arte, utilizando cualquiera de estos tres programas que les mostré recién, es decir, Surfer, Britney o Mortaments, hoy en este video solamente les voy a mostrar cómo hacer algo con Surfer y mandarlo a la convocatoria, entonces vamos a ver, acá están los tres programas, si entran acá, esta es la página de Moebius, perdón, si van acá en la convocatoria, acá mismo está el link moebius.dm.ua.ar, entran acá, acá ven los tres programas, y ahora vamos a entrar a Surfer para usar este programa, que es un programa para hacer superficies en el espacio, o superficies algebraicas definidas por polinomios, pero como les digo, no se preocupen de la parte matemática, simplemente vamos a hacer jugar y hacer algunas superficies tridimensionales en el espacio. Acá está mucho material de cómo usar este programa, distintas guías, videos, guías, material también para las clases, si son profesores, maestros, lo quieren usar en las clases, también acá hay una guía de ejercicio para ir aprendiendo a poco a usar el programa. Así que todo esto lo pueden ir viendo, lo que vamos a hacer hoy no es una guía de cómo usar este programa paso a paso, enseñar a usar este programa, sino simplemente hacer algo muy simple, para ver cómo se puede abrir el programa, instalarlo, abrirlo, grabar una imagen y mandarla a la convocatoria, para ver bien cómo usarlo, ir aprendiendo más matemática a partir del programa, pueden ver todo este material que está disponible acá. Descarga, si van acá a descargar, lo pueden descargar de esta página, le va a redireccionar a la página de, está pasando un avión, disculpen, a la página de Imaginary, que es un proyecto internacional, original en Alemania pero ya es internacional con sedes o ramas en varias partes del mundo, y acá está el programa para descargar, si entran acá a descargar, les va a dar las opciones, bueno acá directamente me lo está dando para descargar, pero pueden buscar Windows, Linux, lo que sea, pueden buscar la opción que les sirva a ustedes. Una vez que lo descargan, van a encontrar este programa, cuando lo abren, si les aparece nuestro idioma, acá pueden cambiar de idioma, yo tal vez antes les aparecía en inglés, por ejemplo, bueno acá pueden cambiar a español, es este programa para hacer este tipo de obras, superficies en el espacio. Acá tienen galería de superficies que pueden usar, o sea, si no saben nada de este programa, lo más simple es agarran una cualquiera que más o menos les parezca interesante, y la pueden tratar de cambiar un poquito, agregar cosas, sacarle cosas, para ver si les queda algo que les guste. Acá superficie de fantasía hay otras cosas un poquito más simples, y acá es lo más simple de todo, primeros pasos, un cubo, una esfera, superficies muy simples. Vamos a elegir alguna, ni muy simple ni muy compleja, esta de acá, que se llama vos y yo, tiene este nombre, es como que son dos personas mirándose entre sí, es lo que representa esta imagen, y esto está definido por esta fórmula de acá, es una ecuación matemática, un polinomio en tres variables, y esto que está acá son las soluciones de esta ecuación, entonces si cambiamos los números va a ir cambiando la imagen que vemos, acá lo cambié, este 4 por un 2, quedó esto de acá, pueden cambiar cualquier cosa, por ejemplo multiplicar por 3 y ver qué pasa, no cambiar mucho, poner un menos y ver qué pasa, cambió completamente, depende de qué número pongan, qué numeritos vayan poniendo, bueno, este por ejemplo quedó bastante lindo así, no sé qué es, como un fantasmita, no sé qué es, bueno, sí, pongamos que es un fantasmita así, así que bueno, esta va a ser mi obra, que voy a un pajarito, no sé, ustedes pueden ver qué les representa esto, pero sí, tal vez, bueno, un fantasmita, digamos que es un fantasmita, entonces voy a presentar esta obra, les voy a mostrar cómo, si quiero presentar esta obra a la convocatoria, también si quieren pueden cambiar los colores para poner algo, si por ejemplo es un fantasma, le pongo esto de negro, a ver, o blanco, tendría que ser blanco, no sé por qué dije negro, acá tienen, la superficie siempre tiene dos caras, es una superficie, entonces tengo que cambiar esto para cambiar una de las caras, y esta para cambiar la otra, yo quería cambiar esta, ponerla de blanco, ahí está, medio blanco, y esta, pero no se ve muy bien, bueno, ahí por ejemplo, y esta, la otra la cambiamos, le ponemos azul, ¿está bien? bueno, esto nos quedó un poquito demasiado clarito, ahí está, bueno, esta va a ser mi obra, y la vamos a presentar, entonces, la tengo que grabar, acá tenemos una opción, este disquet que aparece acá, que es el símbolo donde tenemos para grabar, si lo grabamos acá, no lo graba con formato JSERF, así que es un formato interno de este programa, pero en la convocatoria les pedimos que lo manden como JP, o como PNG, o sea, con formato de imagen, porque a veces, si lo graban como JSERF, tal vez, cuando lo abrimos nosotros, no se ve exactamente, si lo graban en Macintosh, si lo abrimos en Windows, tal vez no se ve exactamente igual, entonces, les pedimos directamente que lo graben con formato de imagen, y para grabarlo con formato de imagen, acá tienen este botón, que les permite grabar, por ejemplo, acá tienen que elegir la resolución, pueden dejar este numerito que aparece, 1024, lo voy a grabar acá en esta carpeta, arte matemático, fantasma, le voy a ponerle nombre, save, y ahora vamos a ver cómo se grabó, lo que les digo es que, a mí no me funciona muy bien, ahora lo vamos a ver si funcionó, ven que no se graba, los colores se rompen un poco, por algún motivo, no me funciona muy bien esta opción de grabar, entonces lo más seguro, es en vez de grabarlo así, con la opción de grabar que vimos recién, para cualquiera de los programas, de los tres programas, es lo mismo, lo más seguro es capturar la pantalla, capturar esta imagen, grabar la pantalla, hay varias opciones para grabar la pantalla, en Windows, hay un programa que se llama, Full Screen Snip, que es este programa, y ven acá me capturó ya toda la pantalla, pueden hacer así, capturar toda la pantalla, y recortar la parte que tenga la imagen, o este mismo programa, si ponen New, nos permite recortar un pedazo, nada más de la pantalla, puedo recortar este pedazo, y acá mismo, ahora ya tengo la opción de grabar, de nuevo con el disquet, grabarlo, fantasma, voy a borrar este que no me gustó, fantasma, o sea, lo voy a grabar encima, si lo quiero reemplazar, y acá ya se cambió, ahora tengo este fantasma, que está un poquito mejor, esta es la imagen, que voy a mandar al concurso, si no tienen este programa, Full Screen Snip, en general otra forma, es con Print Screen, grabar la pantalla, hay un botón en la computadora, que es Print Screen, o a veces Alt Print Screen, pueden probar, creo que es Alt Print Screen, en mi computadora, Alt, y un botón que se llama, sí, imprimir, ah, imprimir pantalla, Alt, imprimir pantalla, sí, está en español, lo que pasa es que con esto, parece que no pasó nada, pero después lo tienen que pegar, en algún programa de imágenes, por ejemplo, en el Paint, si tienen Windows, ponen el Paint, y pegar, acá mismo tiene el botón Paste, pegar, y acá tiene esto, y si quieren lo mandan así, pueden mandarlo así, en total no hay problema, o si quieren lo cortan, solamente la parte que quieren, esta parte de acá, lo cortan, seleccionan eso como un rectángulo, y con Crop lo cortan, ahí les queda ya solamente el fantasma, así que acá también, después de acá lo graban, ya lo tengo grabado, así que no lo grabo de nuevo, pero acá lo podrían grabar, está bien, esto es la opción mejor, para los tres programas, que pueden usar el Surfer, Britney, o, o, Mornaments, lo más fácil es capturar la pantalla, la imagen, la parte que quieren, y mandan la captura que hicieron, en vez de grabarlo con imagen, que a veces no funciona, bueno, entonces, ¿cómo lo mandamos ahora a la convocatoria de este programa? acá está la convocatoria, ya les he contado, en la página del DM, pueden ver todas las instrucciones acá, y, acá abajo de todo está, está el formulario, lean todas las bases completas, obviamente, pero abajo de todo está el formulario, para mandar la obra, acá tienen que completar sus datos, no lo voy a hacer todo yo, primaria, secundaria, educación superior, y, acá al final de todo, pueden elegir el archivo, ¿sí? add file, entonces, acá buscan el archivo, acá fantasma, este solo les permite subir archivos de imágenes, por eso tampoco, no pueden mandar el archivo a Jserve, solamente les permite subir archivos de imágenes, PNG, JP, lo que sea, una imagen pueden subir, open, upload, y bueno, acá ya está la imagen, entonces simplemente completan todos los demás datos, enviar, y listo, ya están participando, así que bueno, espero que les haya gustado este video, que les haya servido, cualquier duda, nos pueden consultar, y esperen que vamos a ir haciendo videos de los otros dos programas, también como pueden usar los otros dos programas, también, ¿sí? Bueno, mucha suerte con esta convocatoria, hasta luego.